Pues bueno, en otras palabras, estoy iniciando otro lugar. Estoy intentando conseguir lo que eran los recursos, aunque son un poco complicados. A ver si lo puedo atropellar, lo atropella, lo atropella, lo atropella. No, no quiere que lo atropelle. Pero bueno, vamos por esos recursos, ha sido un poco complicado lo que es el asunto de los recursos. No sé exactamente, ya vemos donde está más o menos el asunto de la radiobaliza. Ya ven, ahí está. Que atrae muchos zombies, claro que sí. Y ahora. Ha, por fin. Vamos Y solo si se me juntan más Ahí estás Todavía me quedan dos Espera tantito No me digas que el que está ahí es hinchado Ahí estás Pues en teoría no estuvo tan difícil O sea, sí, pero esperaba que pasara algo ahorita ¿Ya? No Hasta que termine las hordas Me pongo que... Me puse ahí Twiggy Gunder Para poder, este... Recuperar esta mina en caso de que la necesite Ahí van dos veces Esta arma como me ha durado ¿Ya? Ya, en teoría ya quedó ¡Ah! Y estaba por la fama ¡Ah! ¡Ah! Oh ¿Qué es esto? No sé si me va a subir toda la vida o algo así Ahí está Pero al menos sobreviví Entonces dejaré esto Dejaré esto Dejaré esto Listo Y... Qué insistente es Bueno De todos modos ha sido bastante complicado A mí lo que me parece chistoso Es que todo esto es comida Entonces básicamente Voy a entregar comida Listo Quiero ponerlo en la cajola de preferencia Para cuando ya esté Nomás tiene que cargar Entonces dejaré esto Y ya Igual puedo subir cosas en la bolsilla Por ejemplo Esto Y esto Me lo puedo llevar Pues es que creo que no hay más Saqué y salte No, aseguro ya no debe haber más Voy a la base Recupero lo que necesito Y me preparo Para la siguiente misión principal Esta vez estuvo menos difícil La que estuvo difícil Cuando me salieron dos joggernauts Dos de esas cosas Eso sí estuvo difícil Dos de joggernauts Eso no era tener madre Me acuerdo perfectamente ¿Qué me dieron? Por atropellar el seguro Me estoy de 10 horas en un día Casa de zombies Vaya pelea No sé qué pasó ahí Pero ahorita Voy, voy, voy Pues sí Entonces eso fue lo que pasó Realmente estuvo Bastante complicado La casa de hordas Pues ahorita me ha ayudado Un poco el vehículo Pero lamentablemente Casi muere Bueno, murió El personamaya Que descanse en paz Ahora tenemos dos menos Y tenemos que lidiar Con lo que podamos Pero bueno Es sido complicado Todo esto Este de que Ha sido un juego Este ha sido más largo Que el 2 Es que el 2 tenía su truco Y cuando tú ya Básicamente Destruyes todas las hordas Pues lo único que te queda Es hacer otro tipo de misiones Pero Sí Tenía lo suyo El juego Uy No recuerdo Si en algún estudio De que hay podido Usar tractores Yo que sepa Ninguno Ninguno usaba tractores Pero bueno El juego El vehículo Ya está Ya en las últimas Está en humo blanco El que sí Es humo negro Después como que Empieza a implotar Y pues bueno Son cosas así 8 porcentes Ya desde comida Recogido comida Voy a llevar esto Y voy a hacer la misión Esa hacha Misteriosamente Ha aguantado bastante ¿Qué tipo de pistola es? ¿Y el que yo tengo daña mucho? Media A ver Si el arma Que me dieron ¿Qué es esta? ¿Cuál era? No puede ser esta Revolver Cleo Usa calibre 357 Si tiene pocas balas Pero baja Un montón Pero bueno Ahora sí Ya vamos a hacer La misión principal Casa de zombie salvaje Ayuda a destruir Un zombie salvaje Es que me da reputación Pero no quiero Lo voy a dejar Para después ¿De acuerdo? De alguien Fuera Es esta Para ver Que es lo que nos Tiene planeado O que tiene Planeado Y únicamente Tenía este mismo Personaje Cuando lo fui a ver Y a ver Que pasa Pero sí Necesito tomar agua Ya de modo Se me quitó El coraje De perder Otro personaje Porque ya fue Un 2 Que he perdido Que en teoría He perdido más No sé cómo Pero he perdido más Bueno Sí sé cómo Lo que pasa Es que hay una misión Ahí estás Ahí está Ya ven Esos vehículos Conviene Dura un montón No sé cómo Lo hacen Pero dura un montón Es un vehículo Que pues Conviene Confiable 4x4 Pero bueno Ha sido Unos momentos Tan extraños Mara de los vecinos No puedo creerlo Pero bueno Lo que es que a veces Pasa Y no puedo creer Lo que me pasó Mira Este coche Está apenas Aguantado A las últimas Yo creo que Si acaso Me dura un poquito Más Y ahí quedó Debería haber visto Algo extraño Tenía una imaginación Listo No sé Es que Saben No tengo ahorita Nada que contarles O no sé Cómo contarles Tantas cosas Que han pasado Que yo me siento Extraño Y incómodo En circunstancias Que tú dices Eso es demasiado Incómodo Para mí Y te puedes A pensar De dónde sacan Tantas ideas De algunas personas Feo Que te hacen A mí me hizo Sentir incómodo Cierta situación No podemos avanzar Más de aquí Me pregunto Si a veces Es la parte Más importante Más de aquí ¿Puedo descargar nuestro camino? ¿Qué? ¿Están deslizando fuera de la caja? No, me gusta. Tiene una especie de panache que no se preocupa. Entonces, ¿cuál está el plan? Creo que necesitamos encontrar algunas explosivas. grandes. ¿Qué con los otros survivors? No podemos abandonarlos y ayudarles a resolver el problema con el agua. Sí. Empezamos a enviarle a todos los que conocemos. Dicen que estamos preparados para mover. Todos vamos a salir de aquí. Entonces, básicamente, ya estamos planeando nuestra salida. ¡Ay, no! Otro vehículo perfecto. El H ya se va a acabar perfecto. Ah, no. Jeje. Eh. Igual no me preocupo tanto ahorita. Ahora sí. Ya te ayudo. Estoy en el movimiento. Bien. Es el bloque. Pero sí. Pensaban tantas cosas ahorita que me pongo a pensar si realmente vale la pena. Pero... Horda. ¿No era Horda? Bueno. Jejeje. Parecido. Pero sí. Estos vehículos los adoro. Son resistentes. Destruyen Horda. Este lugar es casi Fort Knox. Trae a los zombies. Ya habla de la cuestión. Horda de zombies eliminada. No me da nada. Pero en teoría son más... Segurosos. Dejale entre comillas. En este lugar. Pero... Sí. Entre comillas. Oh. Vaya. ¿Por qué? ¿Por qué te moriste? Dios. Llévame. Bueno. No. No. Literal. Pero sí siento triste todavía. Es que no puede ser. Te juro que aún no me creo que eso haya pasado. Veamos. ¿Cuándo tengo que hacer exactamente? Pum. 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 Bajamos. Ok. En la segunda venida hay que bajar. Y ya de ahí vemos qué hacemos. No hay ataque zombies. O al menos no me registro un ataque zombies. Sería cuestión después de ver. Pero tenemos que matar a un salvaje. Los salvajes sí hay que tener mucho cuidado. Porque como les dije te pueden matar de un solo golpe. Y tal. Los zombies nos mataron a mi personaje. Porque pues obviamente nos rodearon. No teníamos ya oportunidad. Contra eso. Oh. Vaya. A ver. Ayuda a eliminar una plaga. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Pero primero. Cambio esta arma. Reparar. Ah, no sabía que se podía hacer eso. Es que la hecha es muy buena. Y más cuando te rodean zombies. Pero también tiene sus ventajas. Porque es demasiado lenta. Vámonos. No hay nada. Ah, ya sé que casa es. Qué triste. Es esta casa que está al lado. Buscar a un zombie salvaje. Digo, pues los zombies salvajes casi siempre están afuera. Así que. Pero si quieren ver qué pasa. Pues allá ellos. Está aquí. Un zombie salvaje. Un zombie salvaje. Muerte salvaje. Claro. Quédate. Déjame en mí solo con todos los problemas, ¿no? Ahí está. Mientras ahí me deja solo ahí con todos los zombies. Es que en teoría el sonido se ha traído a un zombie solo. Hay que saber en qué momento hay que trajerlos. Y dicen que había otra misión, ¿verdad? ¿Cuál es la otra misión? Ah. Buscar y destruir ayuda de eliminar una plaga. Pero sí. Fue triste. No sé cuántos, pero. Lo más seguro es que cuando lo acabemos. Nos van a decir cuántos llevamos ahí. En enemigos muertos. Medicinas encontradas. Tengo. Tengo demasiadas medicinas. Ahí estás. ¿Qué? Ah. Qué buen golpe. Entonces. Teníamos unos cuartos de este lado. Creo que no hay nada. En estos cuartos debe estar más munición o cosas. Mira. Aquello no. No. El toro. Según hay algo escritorio también brilla. Tenemos lanzagranadas. Pero irónicamente no he encontrado lanzagranadas. Así que no sé qué tan viable sea toda esta acción. 19 minutos. Voy a terminar esto y nos vemos. Bye.